¿Sería usted capaz de absorber el agua de todo el mar? ¿Por qué usamos en la misa velas, incienso, cruz, manteles? Nunca nos será posible abarcar este gran misterio de la renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor. Acompáñenos y algo aprenderemos en este podcast número 2 al respecto de la Santa Misa. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Este podcast Mariano, podcast católico, podcast de formación católica. Y hoy nuevamente tenemos a los dos sacerdotes que tuvimos la semana pasada en el podcast de cómo prepararse para la Santa Misa. Que ustedes vieron que el tema se amplió porque es tan profundo con tantos detalles que no conseguimos en un podcast sino terminar la introducción del tema. Hoy vamos a avanzar un poco más en este tema con el Padre Mario Ayala. Salve María Padre. Salve María Socristian, sí. Lo prometido es deuda. Estamos una vez más aquí tratando este tema tan bello, tan profundo. Y que Dios mediante será de gran beneficio espiritual para las personas que asistan a la Santa Misa. Que realmente comprendan delante de qué misterio tan grande están y lo vivan, sí. Porque eso es lo importante, que la Misa no es ir allá como un espectador, sino realmente empiecen a vivir este misterio de la Santa Misa, sí. Y el Padre Jorge Velázquez. Salve María Padre. Salve María Socristian. Es una alegría aquí acompañarlos una vez más. Y bueno, sí, solo esperamos que todo esto sea para el provecho espiritual de todos, para amar y aprovechar la Santa Misa como Dios quiere de nosotros. Y bueno, en el podcast anterior surgieron muchas dudas, muchas preguntas, muchos comentarios, objeciones, etcétera, que supongo que en este también van a surgir más todavía. Y vamos a adelantar ya desde ya la noticia que vamos a hacer este jueves, jueves 26 a las 8 de la tarde en el canal de Caballeros de la Virgen. Aquí la anotación está en otro idioma. A las 8 de la tarde en el canal de los Caballeros de la Virgen. Para que estén en esa live con el Padre Jorge, con el Padre Mario, que van a estar para responder todas sus dudas y sus preguntas. Yo quería comentar un hecho muy bonito de un santo sobre la preparación de la Santa Misa, que ya hicimos en el podcast, pero para ver cómo son los frutos cuando la persona está bien preparada. En este caso, estaba con un libro y lo abrí así, y me apareció un santo que tengo mucha devoción. San Gerardo Sagredo, poco conocido, pero lo tengo como patrono. Y él veía ángeles, demonios, etcétera, pero una vez estaba en un monasterio de visita y empezó a ver una luz que salía de una de las puertas del monasterio. Y él se empezó a acercar y empezó a ver que los monjes estaban saliendo, estaban saliendo de misa. Y el sacerdote que había celebrado era un sacerdote y anciano, devoto, que se esmeró profundamente en celebrar la Santa Misa. Cuando San Gerardo se acerca y empieza a ver a este hombre, que no es canonizado, pero muy seguramente debe estar en el cielo, por lo que cuenta San Gerardo, él sale como Moisés, lleno de luz, lleno de luz. Y ángeles y santos llenando la capilla de donde se estaba celebrando la Santa Misa. Entonces, cuando nosotros asistimos a la misa con devoción, con fe, con entusiasmo, con atención, como lo hablamos en el podcast pasado, que el que no lo ha visto les dejo el link en la descripción o en la tarjeta acá arriba, los ángeles y santos vienen con más alegría a asistir a esa misa. Siempre hay ángeles y santos, porque la misa atrae a los ángeles y a los santos. Pero cuando el sacerdote se compenetra y los asistentes, en ese caso los monjes, que se compenetran de la Santa Misa, vienen con más fuerza, con más influencia sobre los que están ahí asistiendo a esa misa. Y es por eso que vamos ahora a entender un poco más. ¿Recordó eso, Cristian? Algo que nuestro fundador, Monseñor Juan, siempre nos decía que el mejor centro de belleza se llama la Capilla del Santísimo, porque realmente hay un efecto en la persona que está delante del Santísimo Sacramento. Hay una luz, hay una belleza de alma que termina repercutiendo incluso físicamente por medio de esa luz. y está ahí. Es uno de los efectos de asistir con devoción, con fe, la Santa Misa. Es colocarse delante de ese sacramento y realmente es un alimento que tiene un efecto en nosotros, un efecto santificante. Exactamente. Fenomenal. Bueno, padres, vamos a entrar ya en la misa, porque si no, que nos quedamos en el podcast anterior. ¿Por qué? Vamos desde la entrada en la misa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un celebrante? O sea, hay coselebrantes, pueden haber también, ¿no? Claro. Los diáconos, ¿por qué hay diáconos? ¿Por qué hiciste los diáconos? ¿Por qué hay una cruz? ¿Por qué hay turiferario? ¿Por qué hay navetario? ¿Por qué hay castizales? Candelabros. Los candelabros, los acólitos. Si podemos ir conversando un poco de ese tema, porque la gente ve eso, está acostumbrada, pero tal vez no sabe el por qué. Claro que sí. A ver. Bueno, está primero los tres grados de sacerdocio, ¿no? Ministerial, que hay personas que no saben lo que es un diácono, por ejemplo. Son padres todos, todos son padres. A mí me dicen padre, uno explica, padrecito, no sé, yo no soy padre, soy consagrado, religioso, no soy, no ordenado, bueno, padrecito. Entonces, explicar un poco qué es la diferencia. Exacto, el diácono ya recibe la ordenación del primer grado, él propiamente tiene la misión del servicio, ¿no? Del servicio del altar. Él puede administrar ya algunos sacramentos, el sacramento del bautismo, sí, el diácono puede administrar el sacramento del bautismo, el matrimonio, él puede ser testigo calificado de la iglesia, bendecir, puede bendecir también. ¿Algún otro sacramento? El matrimonio, matrimonio, bautismo y bendecir y ya. Bendecir. Sí, lo que pasa, sí, o sea, el único sacramento de los siete que tiene grados es el sacramento del orden. El bautismo, fuimos bautizados y ya lo seremos eternamente. La confirmación, igual. Quedamos confirmados para siempre, sí. El matrimonio, bueno, en fin, se recibe el sacramento y ya, no pasa nada. Hasta que la muerte los separe. Exactamente. Y así, bueno, pero el único sacramento, el único sacramento que tiene grados es el sacramento del orden y es justamente lo que el Padre Mario está explicando. Son tres grados, tres grados. El primero es el diácono. Diácono. Y bueno, es un sacramento que imprime carácter, que usted mencionó eso en primer carácter. Es como que un sello indeleble que la persona ya una vez lo recibió, no lo pierde ya. Nunca, ni en el cielo, ni en el infierno. Exacto. Entonces está diácono, padre y obispo. Sí, sacerdote, diácono, presbítero, es el nombre más, más, presbítero. Exacto. Y que son los cardenales y los monseñores y todos esos títulos son de otros grados. Son títulos honoríficos. Son títulos honoríficos. O sea, un cardenal es obispo. Obispo. Es obispo, exacto. Antiguamente, antiguamente había incluso laicos que eran cardenales o diáconos, pero más o menos a partir del concilio Vaticano II fue quedando solamente el cardenalato con los obispos. ¿Y el papa? El papa también es un nombramiento que pues ya se ha escogido en el conclave, etcétera, etcétera. Y él es nombrado, digamos, como obispo de Roma y por eso mismo sucesor de San Pedro y bueno, ya todas las prerrogativas del sucesor de San Pedro. Exactamente. Ah, interesante. el diácono no puede celebrar misa. Recientemente una persona preguntó. Ni confesar. No, tampoco confesar exactamente. Una persona me preguntó, padre, asisto a una misa rarísima porque comenzó todo normal, el evangelio, sermón y saltó directo a dar la comunión. Ahí claro, no era una misa. Le dicen por ahí misa seca, le dicen. Era una paraliturgia porque él puede perfectamente, el diácono puede hacer eso, pero no puede celebrar la santa misa, no puede consagrar. no puede consagrar. Eso es interesante porque mucha gente debe haber asistido a eso pensando, bueno, asistí misa pero se saltaron la consagración. dice que iglesia tan rara que asistió hoy porque fue una misa muy curiosa, distribuye la comunión, lee el evangelio pero no hay consagración. Exacto. Ah, bueno, perfecto. Aquí es el punto, no puede consagrar, el diácono no puede consagrar y es, su misión es servir al altar, ¿sí? Justamente el nacimiento. Lee el evangelio. Sí. Y un paréntesis pequeñito para, a veces las personas se confunden también, normalmente el diaconado siempre fue un, un, se llamaba, en fin, diaconado transitorio porque es el primer paso antes del presbiterado, un periodo de preparación antes de ya ofrecer el santo sacrificio, la confesión, etcétera, etcétera. Pero después del concilio bauticano segundo se creó una forma nueva que es el diaconado permanente. Hoy en día, pues eso existe, que son hombres casados, que ya casados, eh, nos ordenan, nos ordenan, pero solamente hasta diáconos. Hasta diáconos. Creo que tienen que cumplir ellos pues no llegan al presbiterado, no pueden casarse otra vez en caso que queden viudos y... Pueden ser solteros también, ¿no? Pero ya no se pueden casar una vez que... Una vez recibió, ya no sé exactamente. Claro, y creo que tienen que tener cierto número de años de matrimonio. Sí, sí, deben cumplir algunas condiciones. Ciertas condiciones, exactamente. Claro, claro. Ya existió un caso de una persona que pasó por todos los sacramentos porque que se... estaba casado, se murió la esposa y lo ordenaron un sacerdote después. Entonces, padres, diáconos, ¿los diáconos qué representan para... en el altar? Los diáconos sobre todo nacieron esa... Digamos, no propiamente una pugna, pero que los apóstoles reciben esa recriminación de que... Ellos reciben la recriminación de que no estaban atendiendo a las viudas y... Y ellos dicen, no está bien que nosotros descuidemos la palabra por el atendimiento de todas las personas. Entonces, nació el diaconado. Nació el diaconado ahí como esa misión de servicio de auxiliar al presbítero en esa función para que él pueda profundizar cada vez más los misterios de nuestra fe, tenga mayor capacidad y sobre todo interiorice más toda la doctrina y la pueda transmitir, sí, porque es el que está llamado a enseñar, a ser maestro para los fieles. Entonces, el diácono para servir el presbítero para enseñar. Para enseñar. Los primeros fueron siete los primeros, entre esos el primer mártir, San Esteban. San Esteban, protomártir. Y también hubo dos que fueron herejes. ¿Ah, sí? Sí, uno se llama Nicolás y fundó una secta porque, en fin, siendo diácono ya el orgullo se le subió, ya se creyó casi papa y pasó por eso. Claro, empieza a crear sus doctrinas ya desde el inicio de la iglesia, gente queriendo desviar las verdaderas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo. Un tema interesante para tratar después es un gnosticismo y todo eso. Ahora, en mi ser humano hay, ¿no? El propio ministro debe ser consciente de eso, que dentro de sí está lo que dice, está ahí, cargamos un tesoro en vasijas de barro, ¿no? Es bonito también que San Lorenzo de las Brasas que era diácono, no fue de los primeros siete, pero sí fue de los primeros diáconos de la historia de la iglesia que murió en las brasas, que hay que buscar la historia, vale la pena. Y el sacerdote, usted ya nos mencionó, nos adelantó algo el Padre Mario, en el segundo grado, ¿cuál es la misión del sacerdote ya dentro de la misa? ¿Qué representa él? Bueno, él sí ya actúa en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en persona Christi, tanto en el sacramento de la confesión como en la consagración, él ya viene, en fin, en su institución, pues obviamente es con nuestro Señor Jesucristo en la última cena, cuando él da el mandato a los apóstoles, hace de esto en memoria mía, con memoria son mía, él, pues es sabido, en ese momento nuestro Señor instituyó el sacerdocio, el sacramento del orden y ya es el poder entonces, dado por el propio Dios a través de la imposición de las manos para ofrecer el santo sacrificio de la misa, que todo esto se rememora desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento que la tribu de Levi eran hombres que se separaban del resto de la gente, eran los únicos ellos que se presentaban en el templo, en la parte más sagrada del templo para ofrecer el sacrificio a Dios en nombre de todo el pueblo, es como una especie de puente o sea el sacerdote se le llama también pontífice ah también el sacerdote claro, claro, existe el sumo pontífice que es el santo padre sumo pero los sacerdotes también son pontífices que son los que hacen puente pontifex hacen puente digamos entre los hombres y Dios ellos reciben las ofrendas las peticiones de todo y las presentan a Dios y el sacerdote entonces claro que ningún hombre puede perdonar los pecados y ningún hombre puede transformar el pan en vino en el cuerpo y sangre de nuestro señor el sacerdote simplemente es un instrumento él presta su laringe a nuestro señor jesucristo es el sacer o sea en la santa misa el sacerdote es nuestro señor jesucristo porque es el propio nuestro señor quien ofrece el sacrificio pero para que un hombre pueda prestar este servicio tiene que haber recibido el sacramento por eso el respeto que se le tiene que dar al sacerdote si y el respeto que el sacerdote debe tener también de sí mismo exactamente exacto porque es la representación viva de nuestro señor jesucristo exactamente qué bonito entonces él ya sube al altar es algo muy sagrado antiguamente existían unas oraciones que el sacerdote iba rezando mientras subía los escalones del altar cuando besaba el altar y es el en fin poniéndose en la presencia de dios porque va a entrar lo más sagrado que es ser el instrumento de nuestro señor para ofrecer no no un corderito no unas palomas sino ofrecer al propio nuestro señor jesucristo por nosotros que está renovando como ustedes decían su pasión hace de esto en conmemoración mía volverlo hay que hacerlo lo dice en los evangelios lo vuelve a decir san pablo en su carta en varias ocasiones y el sacerdote es como que una prolongación del obispo los sacerdotes están auxiliando al obispo en esa misión de enseñar de instruir y de bueno de dar la comunión vale la pena recordar también la función del clero porque en la iglesia católica existe la iglesia docente y la iglesia diciente desde la época de los apóstoles eso si siempre existió esa jerarquía hay quienes tienen la misión de enseñar y de gobernar que empezó con los apóstoles y discípulos nuestro señor instituyó la iglesia como jerarquía y están los laicos que son los que aprenden los que reciben las enseñanzas y por eso claro el sacerdote los sacerdotes son como que los brazos del obispo en esta función de enseñar la verdadera fe la verdadera doctrina si bien que quien tiene por obligación claro cualquier sacerdote la tiene obvio cualquier católico pero el guardián principal de la fe de la moral etc etc es el obispo que es un sucesor del apóstol que hablando terminando ya lo de los grados del sacramento es el tercer grado del sacramento del orden es la plenitud el obispo que él ya puede administrar todos los sacramentos puede ordenar otros sacerdotes un sacerdote no puede ordenar otros sacerdotes no no se puede y el obispo representa él es el guardián de la fe si y es quien en él como que por su misión se deposita la sabiduría por eso usa la mitra que la mitra era un sombrero fenicio que representa el conocimiento y ser guardián del antiguo y del nuevo testamento entonces todo eso tiene una razón muy bonito por fin y así como los apóstoles defendieron a capa y espada con su propia sangre las enseñanzas de nuestro señor jesucristo eso mismo deben hacer los obispos y guardar de cualquier error o enseñanza diferente o contrario a lo que nuestro señor jesucristo enseñó que fenomenal cada vez uno va con estas cosas con estos podcast con estos programas creo que las personas que nos están asistiendo van entendiendo un poco más por qué hay que tenerle respeto a un sacerdote a un diácono bueno a un obispo más todavía pero hay por qué no es simplemente porque me dijeron y me impusieron no tiene un trasfondo si y padres cuando entra en la misa por qué están los acólitos no puede el sacerdote mismo llegar y preparar sus cosas y todo listo puede también pero pero lo ideal bueno va a depender mucho también o los monaguillos acólitos monaguillos hay diferencia en términos también creo que un acólito es diferente monaguillo si la etimología francamente no sabría diferenciarla pero o sea cuanto más solemnidad y esplendor y realce se le puede dar al culto que es el mayor culto que existe en nuestra santa iglesia católica que es la santa misa pues mucho mejor no claro y eso lo comentan varios santos en el gobierno magno entre ellos que no vemos pero en la santa misa es el cielo que está ahí y bajan legiones 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 de ángeles a acompañar el santo sacrificio y hasta servirle a nuestro señor en el ofrecimiento de su propio cuerpo de su propia sangre y los acólitos ellos como que prestan ese servicio angélico de ayudar al sacerdote en el ofrecimiento del santo sacrificio hace poco estábamos leyendo en el comedor durante los almuerzos la vida de san francisco de asís y el decía que el propio ajuar litúrgico debía ser digno de oro si el decía eso y que le pedía a sus monjes que si en sus misiones y peregrinaciones encontraron un sacerdote que estaba ofreciendo el santo sacrificio con material indigno que ellos mismos ayudasen a conseguir las donaciones necesarias porque en eso no se podía escatimar era el sacrificio y en esa manifestación de fe debía verse reflejado en el propio ajuar litúrgico exacto el santo cura de Ars que pues brillaba por su pobreza por su austeridad pero él también todos los donaciones que él conseguía era lo mejor para la iglesia mandaba hacer estandartes adornando su iglesia pequeñita en Ars con las mejores sedas los mandaba hacer los mejores bordados los ornamentos que él iba a usar pero no lo hacía por orgullo ni en la gloria él sabía que esto es para Dios él mandaba traer los mejores ornamentos de París con los mejores tejidos y los mejores vasos sagrados para Dios es para uno exactamente hay un hecho me recordó padre en una ocasión algunos miembros en la muy nacida comunidad digamos se acercaron al doctor Plinio y le pidieron un consejo porque en su vida comunitaria estaban teniendo mucha dificultad entre los propios miembros y y por favor si usted nos puede aconsejar cómo hacer para vivir de una forma más armónica y el doctor Plinio que es el el inspirador de esta obra el formador de nuestro fundador le preguntó a quien le le pedía el consejo dígame una cosa qué tipo de aceite están usando para la lamparita del santísimo cuando está el sagrario al lado siempre hay una lamparita encendida que significa que está ahí presente nuestro señor es un aceite bueno o es un aceite común no es que también estamos pasando por problemas económicos entonces es un aceite bien común y él dice mire consigan el mejor aceite para la lamparita del santísimo y le garantizo que los problemas económicos y de convivencia entre ustedes se van a solucionar fue impresionante cuestión de una semana tal cual dieron a nuestro señor tuvieron que apretar un poquito el cinturón para comprar un aceite mejorcito pero llegó una gracia sobre esa comunidad pequeña comunidad y se empezaron a llevar mucho mejor y bueno empezaron a aparecer las donaciones poniendo en el centro del santísimo sacramento es algo muy bonito porque todo en la santa iglesia tiene significado todo tiene su simbolismo es triste a veces en algunos lugares no sé la razón será para ahorrar ok pero siempre la costumbre es que al lado del sagrado debería haber una lamparita con fuego vivo fuego 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 una llama de verdad simbolizando la presencia de nuestro señor ahí que nuestro señor jesucristo es la luz del mundo y a veces usan es una lamparita eléctrica una lamparita eléctrica con una luz que no es natural digamos hay unas lamparitas propias para eso para evitar un incendio hay unas lamparitas que realmente son muy seguras y que hay fuego fuego pero son muy seguras un hecho que aquí digamos estamos aquí dentro de la iglesia sucedió aquí al lado del coro un sacerdote que vino de Bucaramanga recién ordenado él contó un hecho bonito que en determinado momento le asignaron de párroco y él vio la iglesia que estaba un poco caída problemas económicos y él hizo lo mismo dijo no yo no puedo ahorrar aquí en la honra a nuestro señor entonces pidió a la sacristana que dejase la luz del santísimo no solo la lamparita sino una luz que se proyectaba sobre el sagrario que la dejase encendida de la noche la sacristana le dijo padre el recibo va a llegar más caro y él dice es verdad y no tengo con qué pagar no deje la encendida por favor si la dejó encendida esto tres días después él se enteró al segundo día de dejar la luz encendida pasó una persona que quería que quería suicidarse y estaba yendo en dirección a un puente para tirarse y pasó frente a la iglesia y vio la luz encendida ahí cuando vio la luz encendida se arrodilló delante del sagrario y escuchó una voz que le dijo ve y busca al padre de esta iglesia y haz lo que él te vaya a decir y él en vez de coger para el puente se fue para la casa y empezó a buscar al padre y él después fue donde el padre le contó y el padre le dice pero porque paró y dice padre yo paso por ahí todo el tiempo he intentado suicidarme varias veces esta vez iba con mucha determinación pero esa luz nunca estaba encendida yo cuando vi esa luz encendida paré y me puse delante y escuché esa voz dígame que hago ahí es una súper confesión cambio de vida y se empezaron a solucionar todos los problemas porque estaba desesperado yo escuché un hecho negro así por decir así porque es tan importante tantos beneficios traen ese tipo de cositas detalles que son símbolos de la iglesia símbolos de la iglesia que hasta los enemigos de todo lo bueno la persiguen Hitler en el medio de la segunda guerra mundial dicen que están habiendo gastos muy altos y que hay que disminuir el aceite de las lámparas del santísimo sacramento porque están gastando mucho entonces el priño hace un artículo atacando directamente lo que estaba lo que estaba haciendo qué horror bueno hablando del fuego y la lamparita bueno también están las velas porque hay velas en el altar es muy bonito porque todo viene desde la época de los apóstoles todo lo que está en la santa misa algunas cosas vienen directamente desde ellos por relatos que constan por las sagradas escrituras de la manera ya como ellos celebraban la santa misa y de lo que ellos utilizaban durante la santa misa si bien que la santa iglesia a lo largo de los siglos pues ha incrementado más cosas ha regularizado otras hay cosas que han caído en desuso en fin Dios nuestro señor obviamente él va haciendo que la santa iglesia crezca en Grecia santidad porque él dijo le dijo san Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia pero claro al inicio pues de la santa iglesia era todo muy incipiente porque ellos estaban saliendo del culto judío y después las catacumbas claro exactamente la santa misa viene de la celebración de la cena de la pascua su señor instituyó la santa misa en la cena de pascua haciendo la cena de pascua pero poco a poco se fue diferenciando ya no era más el culto judío sino en fin la santa misa como tal entonces las santas velas las velas se dice que vienen de la época de los apóstoles ya los apóstoles se labran con las velas mínimo dos mínimo dos al lado del altar si eso porque a veces hay dos a veces hay cuatro a veces hay seis si incluso podría haber más es simplemente una manifestación de más fervor y más devoción lo mínimo mínimo son dos y hoy en día se usan más o menos para darle realce también a las a la fiesta que se esté celebrando como tal hay solemnidades que en esa solemnidad habitualmente lo que se conmemora es un dogma de fe son las verdades eternas o las principales sí verdades sobre nuestro señor jesucristo sobre la santísima virgen son solemnidades y se celebran con seis velas tres de cada lado tres de cada lado exactamente no van a poner a la orilla no tienen que estar las fiestas no pero que pasa que a veces colocan dos pero dos a la izquierda ya me pasó un sacristanal listo así no 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 sí a la de lado porque tiene su significado y ya vamos a ver sí cuando son fiestas que son por ejemplo los santos de mayor envergadura por ejemplo los apóstoles o algunas también conmemoraciones de Nuestra Señora son cuatro velas dos y dos a cada lado y en los días normales dos velas una y una y los domingos son seis los domingos sí porque son la humanidad en conmemoración de la resurrección de Nuestro Señor y bueno la vela pues simboliza la fe la creencia de Nuestro Señor Jesucristo al propio Nuestro Señor Jesucristo y la vela como tal tiene su significado también la cera significa Dios Padre el pavilo Dios Hijo y el fuego el Espíritu Santo y la costumbre también desde la época de los apóstoles era en el altar sobre el altar en medio de las velas al lado y al lado la cruz o hasta hoy en día sí claro sí es la norma debería ser así y la cruz ¿por qué? entonces simbolizando que Nuestro Señor Jesucristo está en el medio hay por eso la vela velas al lado y al lado vino a rescatar y a unir en unos a la fe al pueblo judío y a los pueblos paganos y son ambos pueblos que los que aceptaron la fe brillan con la luz de la fe en función de Nuestro Señor Jesucristo qué bonito qué bonito no sabía eso Padre cuando uno se da cuenta de esa cosa hoy en día la gente yo creo que mira la vela y dice oye para qué es eso está llenando el altar está ocupando espacio pero encontrando esta razón dice no vamos a ahora vamos a pintar las velas aquí en los caballeros de la Virgen a veces para darle más real pintar las velas en la fiesta de la Virgen le ponen una M con color azul o en el de sagrado corazón un sagrado corazón pintado como de rojo bonita en algunos lugares se conserva la costumbre entonces ya se ha perdido pero cuando es un obispo quien ofrece el sacrificio quien celebra la Santa Misa se pone una vela también en el medio del altar detrás de la cruz porque los obispos como dijimos son sucesores directos de los apóstoles y él está ahí como una luz dada por el propio nuestro Señor Jesucristo más fuerte está claro para brillar exactamente vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos ¿quieres progresar en tu vida? ¿cuál es la raíz de tus problemas? ¿sabes cómo defender tu fe? ¿deseas aprender algo nuevo? ¿conoce, reconquista la llave que te brindamos que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas? regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica te esperamos continuamos con el tema de la celebración de la Santa Misa el símbolo de la Santa Misa lo más profundo que tenemos que Dios nos dejó que nuestro Señor Jesucristo instituyó y a través de la historia se fue edificando como él mismo dijo que iba a edificar la iglesia a través de los apóstoles especialmente le dice a San Pedro eso pero todo el colegio cardinalicio entonces apostólico apostólico ahora vamos ya la gente sabe que es un sacerdote el diácono el obispo las velas etcétera vamos a ver algo que es como lo más central que es cuando el sacerdote ya llega al altar más o menos uno dice el altar es cada uno el que está en misa dice pues es más o menos así tan tan lo describe hay diferencias secundarias pero por qué los altares son así y están de esa manera hay un símbolo muy bonito que el altar la costumbre principal es que el altar esté más alto que el nivel de donde se encuentran los fieles y el sacerdote sube varios de grados para realmente llegar al altar y oscular el altar porque eso porque en el antiguo testamento se ve como el buscar a Dios solía hacerse subiendo a la montaña nuestro señor muchas veces subía a la montaña para orar al padre el hecho que más representa como que la santa misa es el hecho de Abraham con Isaac que lo va a ofrecer en sacrificio él sube a la montaña prepara Lara al altar y ahí va a ofrecer a su hijo porque Dios lo pidió entonces es como que esa concepción de que estoy subiendo a lo alto para comunicarme con el padre entonces esa sensación de que es una montaña por eso el altar está más alto simboliza también el Golgota el Golgota y sí el sacerdote está más alto y como decíamos también simbolizando la mediación entre Dios y los hombres el pontífice sí apenas un paréntesis pequeñito pero vale la pena diferenciar también a veces porque puede surgir la duda porque a veces sí esto y a veces no existe la misa solemne y la misa pues no solemne la misa común la diferencia de la misa solemne es que bueno estrictamente hablando debe haber dos obispos dos perdón dos diáconos y diáconos y incienso eso se conoce como misa solemne porque pues da mucho más real el incienso para en fin el ceremonial es mucho más bonito y existe la misa común digamos ordinaria que no es solemne que es sin el incienso puede ser que haya un diácono o diáconos en la santa misa pero no recibiría el título de solemne el incienso no es estrictamente necesario no es obligatorio para todas no pero pues obviamente da mucha más belleza y el culto para los domingos o fiestas especiales claro claro y bueno hablando del incienso ¿por qué se incienza el altar? sí ¿por qué se incienza porque existe el incienso? el incienso ¿saltamos a eso todavía seguimos hablando un hecho bonito solo el altar porque el altar tiene muchos significados recuerda ahorita es lo mejor es que sea de piedra simbolizando el sacerdocio perpetuo de nuestro señor Jesucristo y simboliza también al propio nuestro señor Jesucristo porque en el antiguo testamento los sacrificios eran hechos sobre una piedra y eso está todo en el pentateuco simulaba a la víctima y escurría la sangre y la sangre se esparcía sobre el altar como señal de purificación y bueno para el sacrificio pues estaba el sacerdote la víctima lo que iba a ser ofrecido y el altar y el altar en la misa actual simboliza el propio nuestro señor Jesucristo porque él fue sacerdote él mismo se ofreció él mismo fue la víctima y él mismo fue el altar en la cruz porque la sangre toda la cubrió a él la sangre que él derramó en esa fragilación etcétera y también la cruz y algo muy bonito cuando el sacerdote llega y ves al altar pues ves a nuestro señor Jesucristo pero simbolizando también recordando el beso de santa maría magdalena en los pies de nuestro señor quien en señal de humildad estaba acordándome de eso el autor que hizo ese comentario bonito no recuerdo que lo leí pero en señal también de humildad sacerdote besando los pies de nuestro señor que bonito decía también él completaba que el sacerdote cuando llegaba y osculaba al altar y no se había preparado debidamente para la celebración de la santa misa era como el osculo de Judas con el alma sucia padres a veces uno ustedes mismos yo he asistido a misa a ustedes en altares que no son de piedra que no son de una mesa o que estamos en una subida en una montaña y queremos celebrar una misa arriba eso se puede también si claro cuando tiene que ser de piedra y cuando no 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 en una iglesia lo ideal es que sea de piedra pero no vaya a una piedra a una montaña un templo un templo el templo consagrado la iglesia oficial ya sí pero hay una circunstancia no sé una misión por allá en la selva que lugares donde no hay donde se pueda sí claro o la propia iglesia todavía no tiene los recursos está empezando claro está empezando la iglesia el padre la construcción pues no tiene obviamente estuvimos en sucumbidos algunos años algunos menos años hace algunos años unos meses estuvimos haciendo apostolado y a algunos sacerdotes les tocaba ir en Chalupa el botecito en Río hasta lugares que no llega el auto no llega nada avión no llega helicóptero porque están cerrados que no pueden aterrizar en ningún lado claro ahí el sacerdote disminuye un poco todo esto eso se aplica para las iglesias ya establecidas fijas y por qué perdón te iba a decir para eso sino que en los primeros siglos se celebró la misa también sobre el cuerpo de los mártires varias misas fueron celebradas sobre el cuerpo de los mártires y por eso el altar tiene reliquia de mártires todo el altar tiene la piedra donde están algunas reliquias de mártires justamente recordando eso porque San Pablo dice algo muy bonito que completaba en sí los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo todos estamos a participar de esa vía dolorosa de nuestro Señor y todos estamos llamados a completar no es que esté incompleta la pasión pero estamos llamados a participar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y por eso en el sacrificio de la misa se une el sacrificio de nuestro Señor y el sacrificio de los hombres que se asocian a esa pasión de nuestro Señor y el mantel porque el mantel normalmente uno lo ve de color blanco y se exige que sea de un cierto material que es el lino exigencia o sea era una norma así igual por devoción porque es que sobre el altar va a posar nada más y nada menos que el cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo entonces si puede ser un tejido más noble pues mucho mejor y normalmente era blanco pues simbolizando y recordando las las sábanas en las que estuvo el Santo Sudario exactamente la sábana en la que estuvo envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que hasta hoy en día se conserva ustedes estuvieron allá tuvimos la gracia de conocerlos y en Turín en Italia que maravilla que milagrosamente está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se ve perfectamente incluso las marcas de la flagelación quien no ha visto fotografías de Santo Sudario vale mucho la pena los clavos la lanza y cuando revelaron la foto que tomaron la primera foto que tomaron en el 1812 al revelar el negativo aparece toda la figura del rostro de nuestro Señor Jesucristo es un milagro impresionante ya bueno de allá para acá ha habido n discusiones de ateos de científicos que niegan el milagro pero todo ha terminado en que ellos callen la boca porque reconocen que realmente es un milagro intentaron hacer pruebas de todo tipo es un milagro permanente los ateos dicen no es explicable no quieren decir la palabra milagro y no se convierte hay un caso de un científico que se convirtió era ateo hay varios que se han convertido estudiando la sábana santa la sábana santa se convierte muy bonito y porque tiene que ser de color blanco no recordando justamente recordando su daria si eran las sábanas en que fue cubierto nuestro Señor usted tuvo que haber leído algún simbólico yo había escuchado que era por la pureza de corazón que tenía que tener la inocencia de vida de las personas y la justicia de todos los santos que bonito que bonito está guardando un tesoro bueno padre dijimos algo que lo cortamos para continuar con el altar y está también lo de la insensación como se dice insensación el incienso sí porque el incienso recuerda un hecho del antiguo testamento que viene mucho a la memoria cuando cuando el incienso entra en la misa es cuando Salomón construyó el templo el templo de Salomón estaba listo un templo riquísimo bellísimo un esplendor más casi que imposible y él entró al templo a pedirle a Dios que por favor atendiese las súplicas de su pueblo que se realizasen y los sacrificios que se efectuasen dentro del templo y en ese momento entró una nube e invadió todo el templo como que simbolizando la presencia de Dios entonces el incienso uno de los símbolos es ese de la presencia de Dios a la hora de ofrecerse el sacrificio no sé si usted recuerda otro símbolo padre simboliza también el buen olor digamos de las almas que quiere ser ofrecido a Dios pues todos sabemos que el incienso se consume ya desde el antiguo testamento existía esa ofrenda a Dios también el sacrificio del incienso era quemar las esencias y el simbolismo que sube al cielo para agradar a Dios para reparar nuestros pecados etc que es lo que hace el ángel en el apocalipsis llevar las oraciones de los justos a la presencia de Dios hay una santa que sentía el olor de los pecados y de las almas virtuosas santa catalina de siena santa catalina de siena desde lejos ya sentía los olores de los pecados de la ciudad cuando iba a entrar a la ciudad cuando iba a llegar a Roma casi no aguanta si la gente pudiese ver su alma en un espejo yo creo que no tendría ganas de pecar o oler sus olores de pecados y tendría ganas de practicar la virtud porque el alma se va volviendo más bella más brillante con mejores olores etc y bueno el incenso también tiene ese significado pues si bonito de la ofrenda que es hecha a Dios que sube hacia el cielo y también se consume ¿no? porque se consume para subir a Dios y era utilizado también por lo menos en la misa establecida por San Pío V también con el sentido de ahuyentar a los espíritus malignos tiene una acción exorcística tanto alrededor del altar como a los fieles incluso mientras el sacerdote va haciendo el recorrido en torno del altar va invocando a San Miguel hay una oración ya establecida o había pues digamos existía en el misal antiguo pidiendo que los ángeles vengan y alejen los espíritus malignos para que el altar pueda estar enteramente puro también el sacerdote por eso es incensa también el sacerdote claro y libre de cualquier distracción para poder ofrecer ese culto de mejor manera posible porque la gente pregunta ¿por qué incensan al sacerdote el altar a las personas si el inciso no es para Dios a la eucaristía en ese sentido también con la intención que se haga el incenciamiento claro si no puedo incensar al padre con la intención de adorar sería ahí sería un pecado gravísimo no puede no es con esa intención el que está incensando tiene que tener una intención si ya estoy en la elevación y estoy haciendo esa función pues claro no puedo querer exorcizar la hostia ahí sería también un pecado gravísimo claro ya estoy si tiene también ese sentido de ofrenda de ofrenda del incenso que se consume y por eso también hay una diferencia entre cuando se incienza el santísimo sacramento o la cruz o el evangelio que son símbolos directos de nuestro señor jesucristo la cruz y el evangelio bueno el santísimo obviamente es el propio nuestro señor ahí o cuando se incienza una imagen de nuestra señora la imagen de un santo o alguna reliquia entonces cuando es el sirio pascual exactamente la cruz el evangelio son tres movimientos de incienso cuando es la imagen de nuestra señora de algún santo son solamente dos ahí existe también esa diferencia cuando es el santísimo es de rodillas de rodillas y tres veces tres veces tres secuencias tres secuencias que yo quiero leer aquí una parte de la de las sagradas escrituras el apocalipsis capítulo 8 versículo 3 4 vi llegar un ángel que traía un encensario de oro y se puso ante el altar hablando del altar hablando de incienso y fueronle dados muchos perfumes y el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de dios tal vez solo en el cielo nosotros vamos a saber cuál es la fragancia de nuestra oración porque ahí lo está diciendo son varios olores que suben a la presencia de dios la oración tiene una fragancia para dios si claro las almas cada alma me acuerdo un comentario muy bonito del doctor plinio que él decía el lecho en la cama de un hombre puro es como un altar donde él ofrece ahí constantemente el sacrificio de su pureza de su castidad se lo ofrece a dios y decía su sueño durante la noche es como un incienso de agradable aroma que sube a dios y los ángeles y la virgen custodian ese sueño con alegría con agrado viendo el sueño de esa persona casta que está ofreciéndole su pureza a dios y es como un incienso de agradable aroma que sube al trono de dios que fenomenal extraordinario padres estamos con un tiempo corto o hacemos o que o cortamos tema o hacemos otro podcast o la vamos avanzando vamos avanzando es mucho la verdad es mucho porque está cada parte de la misa el señor tiene piedad el gloria todo tiene su significado todo tiene su origen pero cada parte también litúrgica cada objeto tiene su simbolismo también el cáliz significa una cosa la patena otra también vamos a ver si hay realmente receptibilidad por parte de escriban en sus comentarios si quieren pongan likes si quieren podemos hacer continuar el tema realmente porque es no es al infinito porque estamos hablando de nuestro señor es la renovación del sacrificio y también muchos hechos históricos de milagros de conversiones de como los santos asistían a la santa misa en fin de todo bueno entonces sigamos en orden y vamos viendo que pasa entonces padre alguno de los padres que pueda responder por qué se reza el yo confieso el confiteor dentro de la santa misa ahí ya estoy perdonado si de los pecados si estoy en pecado o porque se reza en ese momento para qué justamente para limpiar el alma las imperfecciones pecados veniales y el propio sacerdote está pidiendo perdón a dios delante del pueblo no es lo debido no comenzar el sacrificio justamente con con el alma limpia si la persona está en pecado mortal no 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 perdonen los pecados mortales no tiene que obviamente tiene que confesarse son imperfecciones y pecados veniales al inicio de la misa así cuando el asesor pronuncia una frase que tiene el poder de una absolución pero solamente para los pecados veniales es el dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna y ahí viene el señor ten piedad cristo ten piedad que eso viene también parece que el primero que lo usaba era santiago apóstol y ya a lo largo de la historia ha habido muchas variaciones hubo un papa que instituyó que tenía que ser nueve veces otro que era seis hoy en día quedamos dos señores ten piedad dos cristos ten piedad dos señores ten piedad al padre al hijo y al espíritu santo obviamente pidiendo perdón de nuestras faltas para poder entrar al sacrificio ahí está lo que mucha gente ha escuchado del evangelio que dice que quien esté libre de pecado que lance la primera pedra dice nuestro señor en el momento que quieren apedrar a la mujer pública que la perdona porque ella estaba arrepentida él tenía el poder de perdonar los pecados pecado mortales y todo ahí la perdonó porque estaba arrepentida porque estaba arrepentida exactamente hizo un propósito de enmienda no hagas esto más exactamente pero cuando uno en el evangelio dice no el salmo dice el justo peca siete está en el libro de los proveedos el siete veces al día el justo peca siete veces al día exactamente el justo peca siete veces al día no es que siete veces al día el justo peca mortalmente no son imperfecciones son imperfecciones o pecados fallas sí claro siete veces al día de pecados mortales sería un un horror y es como la posición de la criatura ante el creador pidiendo sí reconociendo y humildad está justamente ante lo más sagrado Dios dice que hasta los propios ángeles alguna mancha tendrán delante de Dios no no tienen esa Dios es la pureza entonces ahí hay que empezar la misa pidiendo pues reconociendo que nosotros somos frágiles y pidiendo perdón por eso he escuchado que el kirie que viene del griego es griego en griego es griego o señor y el latín como que lo asimilaron después lo que pasa es que después de la reforma litúrgica que la santa misa empezó a celebrarse en los idiomas vernáculos en fin en idiomas en cada idioma bueno ahí ya pues en muchos lugares se celebra la misa y pues todo en el propio idioma del país pero antes de esto la misa era solamente en latín y siempre como no solo la misa sino todos los sacramentos eran siempre en latín y bonito que a lo largo de los siglos la santa iglesia tomó tres idiomas que estaban en la misa primordialmente latín pero también estaba el griego en la parte del kirie la ison que en los griegos le agregan una parte más que es y más y de nosotros tempia de nosotros no y más sino y más en griego significa de nosotros y también el hebreo osana que significa tempia de mí también o aleluya eran los tres idiomas que estaban en la santa misa porque eran los tres idiomas que estaban en el en el letrero inri sobre la cruz de nuestro señor jesucristo jesús nazareno rey de los judíos estaba escrito en esos tres idiomas bonito por eso se se tenían esos tres idiomas en la misa se tienen simbolizando eso muy bonito si yo escuché que en griego el kirie kirios era los griegos lo tomaban como la relación de el inferior para un ser superior porque en ciertos idiomas en el español a veces pasa no me viene ahora la idea de que por ejemplo le tratan en griego era al señor a un señor igual era una palabra a un señor inferior era una palabra y a un señor superior era kirios y que lo trataban normalmente diciéndole al césar y la iglesia lo adoptó para el verdadero césar que era el verdadero emperador que era nuestro señor jesucristo tenemos dos minutitos entramos en la liturgia de la palabra si entremos en la liturgia de la palabra normalmente en la misa que todo el mundo asiste que es la de los domingos hay gente que asiste misa diaria pero la de los domingos tiene tres lecturas una tiene la primera lectura la primera que es el antiguo testamento el salmo que es antiguo testamento una lectura del nuevo testamento y el evangelio y el evangelio bueno algunas misas tienen la secuencia también pero pues son especiales y entre semana creo que le cortan una lectura solamente una lectura una lectura porque es así porque se dio eso en la historia no a ver opinión personal yo creo que es para diferenciar también las solemnidades de los días comunes y el domingo claro por ser el día obligatorio día de precepto el día de la resurrección de nuestro señor en fin es el día principal donde nadie debería faltar en la santa misa y es donde se rememora de una manera digamos más completa y más solemne toda la memoria de la pasión la redención de nuestro señor etcétera etcétera por eso se toma una lectura del antiguo testamento una del nuevo para mejor dicho es como que Dios queriendo hablarnos y recordarnos la historia de la salvación tanto en la antigüedad como ahora y que obviamente esas lecturas siempre Dios nos va a hablar también para el momento actual y de ahí la función del sacerdote el predicador de aplicar esas palabras eternas de nuestro señor jesucristo para pues para nuestra vida actual monstruo juan siempre nos recalcaba como pues ese orden de la liturgia si que la primera lectura el salmo la segunda pues fue una comisión de teólogos que hizo ese trabajo pero que él recalca como es impresionante la manifestación del espíritu santo en ese orden de la liturgia porque realmente habla y es impresionante un hilo lógico una secuencia es impresionante diciéndole algo en ese momento si de hecho san juan dice y el verbo el verbo de dios se hizo carne la palabra se hizo carne si y santo tomás de aquino él dice que el mismo cuidado que se debe tener con las sagradas especies se debe tener también con la palabra de nuestro señor jesucristo y de ahí la importancia tanto para el sacerdote o el predicador de prepararse porque puede llegar a cometer un pecado o sea ofender a dios si él por negligencia no prepara lo que él va a decir porque también en ese momento él como que representa a nuestro señor jesucristo enseñando en la sinagoga explicando las escrituras hablando transmitiendo claro transmitiendo algo pues para la vida práctica no para que al fin y al cabo lo que se busca es que todos agrademos a dios que todos adoremos a dios pero pues esa adoración no se reduce simplemente palabras tiene que ser con nuestra vida con nuestra vida exhortar a los fieles mejor dicho que les quede algo para su vida para que progresen en su fe en su amor a dios una vez en los comentarios nos dijeron donde está escrito en la biblia la palabra caballeros de la virgen le pregunté donde está escrito su nombre donde está escrita su nombre en la biblia donde está escrito franciscanos donde está escrito agustinos hay que ahí se desvía la palabra adorando a la biblia y no al ejemplo que nos dejó nuestro señor jesucristo de un ejemplo de vida de llevar y de construir el reino y expandir el reino de dios en ese sentido hay que tener cuidado porque el catecismo es muy claro que las sagradas escrituras deben ser interpretadas en el mismo espíritu en el cual fueron escritas eso es importantísimo y ella hace una diferencia así la interpretación de las sagradas escrituras porque las sagradas escrituras tienen un sentido alegórico anagógico y literal no toda la sagrada escritura se puede interpretar literalmente entonces si pecas te quitas el ojo te arrancas el ojo entonces aquel que quiere venir que va a interpretar las sagradas escrituras literalmente debería estar o manco o ciego o cojo o tuerto sin un brazo porque tendría que interpretar literalmente las sagradas escrituras entonces justamente en el mismo espíritu que asumió al agiógrafo sagrado para escribir en ese mismo espíritu debe ser interpretada las sagradas escrituras por eso es una misión muy grande muy importante esa preparación que usted decía y mismo la propia lectura la lectura de las sagradas escrituras en la santa misa no es leer es vivir el lector debe subir con mucha humildad pero con mucha compenetración de lo que está asumiendo palabras sagradas y lo que está transmitiendo no está leyendo un cuento no está leyendo una novela o no está llamando la atención sobre sí es algo muy sagrado la persona debe desaparecer ahí recuerdo que cuando fue la ordenación diaconal el padre Lucas García que estaban en un conjunto ya era sacerdote él iba a ser ordenado sacerdote nosotros diácono diáconos él decía así nos cogía parte y dijo ustedes no saben lo bonito que se siente leer el evangelio usted siente la presencia de nuestro señor Jesús listo leyendo son sus propias palabras es increíble realmente yo pensé que no era tan así pero cuando usted lee por primera vez en el evangelio siente que no es usted nuestro señor es muy sensible mucha gravedad mucha seriedad es un qué bonito es espectacular están convirtiendo personas están transmitiendo lo que nuestro señor quiere transmitirle a cuánta gente por eso también no es porque una vez preguntaron por qué no se distribuye en folleto cada uno lee en su casa las lecturas porque lo tienen que leer y es justamente por esto porque estamos es transmitir es hablar la misa le dicen el sacrificium laudali que no es la nitinista será sacrificio sacrificium que viene de la cruz que ya hablamos que es la renovación laudali de alabanza y las alabanzas pues con palabras si sean con palabras el rey David escribe sus salmos pero él los cantaba también era músico él alababa a Dios cuando estaba danzando con todas sus fuerzas dicen las escrituras y una de las esposas se escandalizó después terminó no sé en qué cosas pero había que manifestar había que hablar hay que decir hay que abrir el corazón por eso que nuestros señores abre su corazón para nosotros a través de la palabra pero suenan las campanas suena el que ya acabó el tiempo también y quedamos más o menos por la mitad de todo esto pero falta el ofertorio la consagración que es lo principal exactamente credo hay muchas cosas que no estamos diciendo estamos saltando los libros sobre los simbolismos son varios tomos son enciclopedias porque es una cantidad y profundidad por eso si las personas profundizasen sobre la santa misa es que uy dios mío se aprovecha muchísimo mucho más si pueden decir algún padre alguna palabra para acabar e incentivar este podcast y bueno al final yo digo unas palabritas para volver a invitar a la gente claro si vamos a escuchar con mucha alegría al padre Mario padre Mario en cuanto una experiencia personal en esos días leyendo estudiando un poco y sobre todo recordando porque todo esto lo hemos visto estudiando y preparándonos para asumir esta misión tan sagrada es emocionante si usted comienza a celebrar la misa y recordando cada simbolismo otra vez cada parte de la misa el porqué lo que representa no solo lo que representa en cuanto símbolos sino lo que es realmente la presencia real de nuestro señor jesgristo el solo hecho de de seguir estudiando y seguir profundizando solo porque íbamos a conversar sobre este tema personalmente en el campo espiritual me ha hecho mucho bien creería que si las personas realmente profundizan en este misterio que es inabarcable simple y llanamente no vamos nunca a agotar este tema ya hemos hablado de muchas cosas pero no es ni el 1% de lo que realmente hay en materia porque estamos hablando de lo más hemos llegado al centro de la misa que es la consagración si como ha habido en fin muchas cosas muchísimas cosas y se entiende que mucha gente hoy diga no, no fui porque se me presentó tal programa que se veía más atrayente oiga es porque no no ha profundizado no conoce ignora la grandeza que hay detrás de la santa misa entonces si recomiendo a aquellos que están escuchando este programa que abran su corazón que abran esa compuerta para realmente entender conocer más sobre este misterio para poder amar más y poderle sacar el provecho que se le puede realmente sacar ese sacramento santifica el alma realmente hay una repercusión en la persona claro excelente entonces vuelvo a insistir la invitación que hice al comienzo de este jueves 26 a las 8 de la noche live con el padre Jorge el padre Mario también ahí podemos un poco completar lo que nos faltó con las preguntas que nos hagan vamos completando anotan preguntas ahorita es para anotar las preguntas y hacerlas ahí en vivo pueden hacerlas ya desde ya en este podcast que eso vamos a dárselas a los sacerdotes para que ellos ya ayuda para crear un esquema un esquema y se preparen y bueno no se olviden de compartir este podcast todos los que hacemos para difundir más la devoción a la santa misa en este caso a nuestra señora a los santos todo lo que es las maravillas que nuestro señor jesucristo nos dejó a través de su santa iglesia dejen su like y bueno recordando que también vamos a empezar de aquí a poquito a sacar los podcast en el canal heraldos del evangelio vamos a estar en dos canales padre la bendición para poder terminar sí con mucho gusto el señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo diciendo sobre vosotros y permanezca para siempre amén salve María salve María chau chau Gracias por ver el video.